La fe Baha'i Bueno, y después de compartir esta lectura de la fe Baha'i, le comento y le pregunto a Jonathan. Jonathan, el agua para ti como cristiano, para ti como pastor, como persona, tiene un gran vínculo al concepto de bautismo. ¿Qué es para vosotros el agua en vuestra comunidad? Bueno, el agua es un símbolo que se usa, como bien dicen, en el bautismo y el bautismo no es otra cosa que la inmersión, el lavamiento. Primero Juan el Bautista comienza usando el agua en el bautismo para purificar, y tiene ese valor el agua, el de purificar nuestra vida y morir al viejo hombre y comenzar una vida nueva. Y luego viene Pablo en un sentido aún más profundo y aumenta ese sentido de alguna forma, explicando que el Espíritu Santo está ahí y cuando la persona es inmersa en el agua, deja ahí en lo más profundo su vieja naturaleza, su pecado, su viejo hombre y al salir sale como una persona llena del Espíritu Santo, renovada y que aunque continúe su lucha y haya ahí un proceso hasta el día en que se muera, pero esa persona pues está siendo llena del Espíritu Santo y cada día tiene que renovar de alguna forma eso. Y no es un bautismo solo momentáneo de un día en el cual todo cambia, que es cierto que estás haciendo algo público y las cosas cambian, pero es un proceso hasta el día de la muerte de cada persona, ¿no? Y hay que renovarlo cada día y no dejarse llevar por un simple acto. El bautismo para nosotros lo entendemos como algo que muestra la relación que tenemos con Dios de forma pública, ¿no? Que previamente en tu corazón ya has creído y has confesado con tu boca. Y vosotros en Counter, lo que es el bautismo, que lo vivís físicamente, ¿cómo lo vivís? Desde muy pequeños se bautizan los hijos de las personas que participan o es un bautismo ya en la adolescencia o en la madurez, es un bautismo individual, es comunitario, ¿en qué consiste el bautismo como sacramento que vivís en Counter? Bueno, en muchas comunidades cristianas, pues, como bien sabemos y en nuestro país bien sabido que se bautizan a los niños de pequeños y, bueno, se entiende que eso es un bautismo de deseo en el cual los padres desean que esos hijos, pues, vivan la fe desde ya, ¿no? Y están deseando que en el futuro, pues, esos hijos, pues, estén ahí sirviendo a Dios y en su relación con Dios. Pero en nuestro caso particular en Encounter, nosotros celebramos una vez al año unos bautismos en la playa normalmente, no en una concreta, unos años en una, otros años en otra. Y es una fiesta para nosotros, puesto que la persona ya no solo ha creído y ha confiado a Dios su vida, sino que de esta forma lo hace público, ¿no? Y es una fiesta muy sencilla, nos vamos a la playa todos juntos, toda la comunidad e invitamos a todo el que quiera venir. Y tenemos comida, pasamos tiempo juntos en la playa y luego al atardecer normalmente, pues, tenemos una pequeña explicación de lo que se va a hacer. Las personas, cada una de las personas que ha decidido, pues, ser bautizada comparte el porqué y comparte cuál es su experiencia con Dios y cuál es su deseo de continuar en esos caminos y, pues, se procede a bautizar a la persona de una forma muy sencilla en la playa y luego, pues, tenemos algún tipo de fiesta con música y continuamos, pues, cenando y disfrutando el día y disfrutando con ellos, por supuesto. Muchas gracias. Y vamos a pasar ahora al Islam, ¿cómo vive, cómo siente y cómo se representa el agua en el Islam? Pues sí, el Islam dota con la más sagrada cualidad al agua, como dadora de vida, como fuente de sustento y purificación. Es el origen de toda la vida en la tierra, la sustancia de la cual Allah creó al hombre y el Corán, al Karim, el libro generoso, enfatiza su importancia capital. Dice, hemos hecho del agua todo ser viviente. El agua es el elemento primario que existió incluso antes que los cielos y la tierra. Dice el Corán al Karim, y es él, Allah, quien creó los cielos y la tierra en seis días y su trono estaba sobre las aguas. El agua de la lluvia, ríos y fuente fluye a través de las páginas del Corán para simbolizar la benevolencia de Allah. Él, Allah, hace descender lluvia salvadora para ellos cuando ellos han perdido toda la esperanza y esparce su misericordia a su alrededor. Al mismo tiempo, a los creyentes se les recuerda constantemente que es Allah quien provee de agua dulce a las personas y que él puede también fácilmente detenerla. Dice el Corán, considerad el agua de la cual bebéis. ¿Fuisteis vosotros los que le hicisteis bajar de la nube o nosotros? Si nos hubiera complacido, la habríamos hecho amarga. En este versículo se advierte a los creyentes que ellos son solo los guardianes de la creación de Allah en esta tierra. Ellos no deben desvirtuar su ley entre sus propias manos. La limpieza es la mitad de la fe. Dice Rasul, salallahu alayhi wa sallam, la paz y la bendición de Allah sean con él, a sus compañeros en uno de los hadices, en uno de sus dichos. Esta bien conocida frase y frecuentemente repetida palabra revelan no solo la importancia capital de la pureza y la limpieza, sino también el papel esencial que el agua juega en el islam. La purificación a través de la ablusión, o sea, wudu, es un componente obligatorio del ritual de la oración islámica, o sea, el salat. Las oraciones llevadas a cabo en un estado impuro no son válidas. Esto quiere decir que los musulmanes están obligados a llevar a cabo la ablusión ritual antes de cada una de las cinco oraciones diarias. Por otro lado, un ritual más exhaustivo se requiere en ocasiones específicas. Este ritual se llama gusul. El Rasul, salallahu alayhi wa sallam, insistía en la moderación y el ahorro en el uso del agua durante la ablusión. Él advirtió que cada paso del wudu, ablusión, no debería hacerse más de tres veces antes de cada oración. El mismo profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, se lavaba cada parte solamente dos o tres veces, sin hacerlo nunca más de tres. Incluso en el caso de que hubiera abundancia de agua. Los comentaristas añadieron, los hombres de ciencia desaprueban la exageración y también el exceder el número de ablusiones que el profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, realizó. El Islam también ofrece solución para las épocas de escasez, usando las acciones del profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, como ejemplo y guía. Un día, cuando el profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, estaba de viaje por el desierto con sus compañeros, su esposa Aisha, radiallahu anjo, perdió su collar. Ellos estuvieron bastante tiempo buscándolo y cuando llegó el tiempo de la oración, el grupo no estaba cerca de una fuente de agua. Fue entonces cuando Allah, subhanahu wa ta'ala, reveló el ritual del tayamum, o sea, la ablusión seca, que dice así la revelación. Oh, vosotros los creyentes, si estáis enfermos o de viaje y no podéis encontrar agua, entonces recurrid al polvo limpio y frotad ligeramente vuestra cara y vuestras manos. Con ello, la tierra limpia se puede de este modo usar como un sustituto del agua en circunstancias excepcional. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reconoció la naturaleza pura de la tierra cuando dijo Después, el interés de la tierra fue entre 3% de las líneas constantes. 4% de lo que pasó tra84% de los sectores